Y hay responsabilidades, como le dije, políticas, inevitablemente las hay y que ahora nadie tiene ninguna responsabilidad. Fíjense usted, el Congreso de la República ni siquiera ha sido capaz de interpelar a ninguno de ellos. Ya más bien han pedido ellos que el ministro de Defensa ha pedido que lo interpele, que lo que lo citen en el Congreso para ir a explicar lo que ha ocurrido. O sea, qué tan buena gente son ahora tan bonitos cuando al expresidente anterior le censuraban los ministros a cada rato, lo interpelaban y luego lo censuraban. Así por cosas menores. Y acá por muertos. Ah, no, pero no, no, no. Ya se trata puede que se trata que es alguien a que ellos han participado. Entonces eso nos revela que había una conspiración para mí, por supuesto, una conspiración que tiene que ver el Congreso, tiene que ver el Ejecutivo, tiene que ver los medios de comunicación que tampoco exaltan eso. Por el contrario, lo tratan de esconder y insisten en responsabilidad a las comunidades de todo lo que ha ocurrido. Más no hacen un mea culpa, nadie hace un mea culpa. El Ejecutivo, los medios de comunicación, el Congreso de la República, pero aún el Ministerio Público, pues antes, inmediatamente ya los procesaban por organización criminal y agarraban ahí todo lo incluían al presidente de la República. Y, mire, no suena ni truena. Bueno, ya deja mucho que desear y, por supuesto, que eso también alarma a la comunidad internacional, porque todos, mire, no somos ajenos a lo que la comunidad internacional puede estar mirando. Así como ustedes, compatriotas nuestros que están en el exterior, así también la comunidad internacional acreditada en sus embajadas. Mira, que, por supuesto, ellos tienen intereses. Ya sabemos que las relaciones internacionales están basadas en los intereses. Y en el Perú, ese es el caso. Comunidades chinas, las comunidades europeas, las comunidades alemanas, en fin. Todo, y eso se refleja en los canales internacionales cuando propalan lo que ha ocurrido acá. El Dolcebele, el France 24, el canal francés, el canal español. Y, por supuesto, todos los canales extranjeros de forma oficial y abierta, por supuesto que analizan muy crudamente lo que ha pasado en el Perú. El cambio de constitución es para ellos el punto de partida. Y lo dicen los canales internacionales, no lo dicen los nacionales. Sin embargo, acá, es decir, cuando uno dice cambio de constitución, acto terrorista. Cuando uno pide el cambio de alguna autoridad, terrorista. Y le digo yo porque nosotros hemos sido objeto del terruqueo, porque, obviamente, si nosotros hubiéramos, digamos, quedado un par de meses, por lo menos, nada de esto, porque parece, aunque le parezca increíble, es muy importante la voz del director nacional de inteligencia. Es importante. ¿Por qué? Porque su análisis se va a basar desde el punto de vista político. No desde el punto de vista militar, que salgan a tirar piedras, a meterle bala, o que la policía presente terroristas, como hemos visto. Pero, cuando, mire usted, cuando sacaron a los universitarios de San Marcos, les pusieron cadenas como si fueran, pues, el grupo Al Qaeda, ¿no? Que era, para mí, una vejación de las más horrorosas, ¿no? ¿Y qué pasó? No había ningún terrorista. Cuando en Ayacucho mismo no había un solo terrorista de los fallecidos. Acá gente que comete delitos ni siquiera le ponen ni una semana, ni un mes, ni 20 días de prisión preventiva. Acá, a todos los que han protestado, 36 meses de prisión preventiva. Muy ligeramente, ¿no? Muy ligera las medidas tomadas. Y, bueno, obviamente, eso es la crítica que tenemos que hacer desde el punto de vista de la seguridad. Porque esa confrontación enardece y los sentimientos se van exacerbando y la crisis continúa. ¿Por eso es que continúa? No es continúa por otra cosa. No es continúa por otra cosa. Muchas gracias por su disposición a conversar con los espacios alternativos general en un momento en el que el Perú se está desangrando, en que, no sé si usted comparta esta postura de este espacio y de muchos peruanos que se encuentran en nuestra patria y fuera de ella, que estamos en una dictadura, más de 70 muertes, grave violación a los derechos humanos, perseguidos, criminalización de la protesta. Desde su mirada de formación militar, ¿cómo ve este escenario, todo este contexto del 7 de diciembre para adelante? Mire, como actor político, tendría que manifestarle que esto no es exclusivamente del 7 de diciembre. Esto viene desde antes del ingreso a la escena política y a la presidencia de la República del expresidente Castillo. Hubo una resistencia pasiva de los grupos de poder económico, sobre todo, y de los grupos de extrema derecha, por aceptar los resultados electorales, y que no se dieron cuenta que los resultados electorales eran más que consecuencia de todo lo que había ocurrido con el COVID-19, que sacó a la luz el desorden y el abandono del sistema de salud, sistema educativo, sistema de transporte, y sobre todo el sistema de salud, porque tenemos más de 220 y tantos mil muertos, quizás cuatro o cinco veces más de lo que en los 20 años de guerra interna, Sendero le causó a la población peruana y al Estado peruano. Y, por supuesto, con un incremento en la corrupción, un incremento en mayor volumen del narcotráfico. Entonces, en ese escenario, se venían gestando una serie de etapas para sacar del gobierno al expresidente Castillo. Se lo invitó a la renuncia, se lo presentó varias situaciones de vacancia que no prosperaron, se buscó la destitución de su condición de presidente de la República. No funcionó nada de ello y lo único que quedaba era la violación del artículo 117, en el cual sí se lo podía destituir siempre y cuando cierre el Congreso de la República. Entonces, no me cabe a mí la menor duda, como hombre de inteligencia, que se fabricó esta situación para empujarlo a ese punto, de tal suerte que ante los ojos del Congreso de la República y de todos los ciudadanos del Perú y del mundo, una situación como es el cierre del Congreso iba a contar con la aceptación de todos, y ya no necesariamente con el sector de la extrema derecha y el grupo de poder. Y así fue. Esto se materializó el 7 de diciembre y de ahí para adelante comienza a gestarse la protesta ciudadana y sobre todo la protesta de los sectores socioeconómicos CDE en mayor medida. Y recordando también que la última encuesta que Datum nos hizo conocer, más o menos el nivel de aceptación, había que hacer en la mente, y para acá llegar a un nivel de 26, 28 por ciento ya era bastante aceptable. Y parece que quienes llevaron adelante esta tarea no percibieron el nivel de aceptación y por supuesto no percibieron que el rechazo que tenía en el Congreso en ese momento, que era un dígito, llegó a 6 por ciento de aceptación y más de 90 por 80 y tanto por ciento de rechazo. Entonces, con ese antecedente se comete el primer error. El primer error es tratar de realizar un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional sin la participación del Director Nacional de Inteligencia. Y marco y lo remarcaré siempre porque el Director de Inteligencia es quien, por ley, está obligado en un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional a proporcionar la inteligencia política que el Jefe de Estado y el Consejo de Ministros y los Ministros Asistentes y los concurrentes a ese Consejo deben escuchar. Pero aquí pasó todo lo contrario. Solamente convocaron al Jefe del Comando Conjunto, aparte del Ministro de Defensa Interior y el Secretario de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, que es el que debería haber cursado las invitaciones. No lo hizo, en forma irresponsable y negligente. Y por supuesto tomaron una decisión acalorada, afiebrada y apresurada, como es la declaratoria del Estado de Emergencia y el toque de queda. Y sobre todo en los departamentos de Ayacucho y Apurima. Y por supuesto, en mayor medida, y se declara la intervención en los departamentos de Ayacucho, particularmente. Pero ¿qué había pasado? Se comenzó al famoso terruqueo. Todo el que protestaba era terrorista. Cuando nosotros lo advertimos, de que había varias organizaciones que en forma, digamos, aislada cada uno por su propia iniciativa y en virtud de su propia agenda que tenía presente, convocaron las reuniones y protestaba. Y en ninguno de esos grupos hemos visto, pues, que, y tal vez en forma de desmedida, se comenzó a levantar de que era Sendero Luminoso, el Renacer de Sendero y el MRTA, cosa que fue la peor estupidez que cometió el gobierno y los derruqueadores, en este caso, los elementos del interior particularmente, y algún sector de la Fuerza Armada también que participó en este tema. Entonces, eso nosotros lo hicimos conocer al expresidente del Consejo de Ministros Taro, perdón, Angulo. Y ahí se comenzaron a preocupar y vinieron las renuncias a raíz de los muertos, porque estaban enterados de lo que se le había advertido. Este hecho se corrigió el día 17 de mayo, cuando la señora Presidenta de la República ya se refiere que no eran terroristas, sino eran mal. Bueno, en parte se corrigió, pero ya los muertos, los heridos, se comenzaron a morirse de a pocos. Y porque eso era previsible, si en una zona de conflicto se le dice que los que vienen son enemigos, qué cosa hay que hacer, hay que matarlos. Esa es la resolución que tomarían en cualquier lugar del mundo. Y ese fue el error político que hay que asumir con responsabilidad del ministro de Defensa, en ese momento, que tenía a su cargo la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Y por qué le digo esto? O que recién el día de antes de ayer en el Diario Oficial El Peruano se ha publicado que la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, adscrita al Ministerio de Defensa, sale y ahora pasa adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, porque cometieron un error y lo están corrigiendo. ¿Por qué? Porque ya no está bajo el mando, vamos a decir, del ministro de Defensa, sino del presidente del Consejo de Ministros. Y en algo están corrigiendo la irresponsabilidad que cometió el irresponsable general secretario de la Seguridad y Defensa Nacional. Bueno, ahí empiezan los muertos, que por supuesto con las consecuencias que estamos mirando. Y esto se va agravando porque existe un gran problema en cuanto, por ejemplo, para hablar del tema de los departamentos del sur del Perú y de las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas ancestralmente funcionan bajo su propia cosmovisión y tienen sus propios códigos. Y yo le digo por mi experiencia como general de ejército de mis primeros años de alteres, milité en la zona de Juliaca 1. Y conocí el comportamiento de las comunidades y nunca tuvimos problemas con las comunidades porque trabajábamos de la mano con ellas. Además, el componente principal de las comunidades campesinas, para todo el Perú y el mundo que nos escucha, son los propios licenciados que salían de esas comunidades y regresaban al cuartel y del cuartel regresaban a las comunidades. Y a través de los años ellos se convierten en los licenciados que después asumen las condiciones de presidente de las comunidades, la directiva de las comunidades campesinas. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Pero también hay un gran problema que es necesario definirlo. Así como otro tipo de estructuras como los comités de autodefensa o las comunidades campesinas, han sido penetradas por tres variables. Una de ellas es el narcotráfico, la otra es la minería ilegal y, por supuesto, el contrabando. Y según las zonas, vamos a decir, la zona de la selva, la tal ilegal de madera, todas estas estructuras, los comités de autodefensa prácticamente participan en ese sentido. Y no participan porque quieren hacer actividad fuera de la ley, sino porque el Estado, pese a la experiencia del 80 al 2000, pese a la experiencia del año 63, 1963 y 1965, con esas guerrillas que hemos tenido del MIR y, por supuesto, del Ejército de Liberación Nacional, no hemos aprendido ninguna lección. Ni hemos corregido nada. O sea, del 80 al 2000, seguimos en el mismo estado de abandono en las zonas de conflicto. O sea, lo que podríamos decir que las muertes que hemos tenido, llámese la fuerza del orden, que es un número bastante significativo, no basta ir y hacer una visita al cenotafio, donde están los nombres de todos los fallecidos acá en el cuartel general del Ejército, y encontramos pues que hay más de 3 mil nombres de ciudadanos uniformados que han fallecido, cerca de 2 mil y tanto del Ejército, 2 mil 800 de la Policía, 900 de la Policía, perdón, 140 de la Marina y 13 o 14 de la Fuerza Aérea. Y así, bueno, van a seguir aumentando, pero nosotros hemos dado la cuota de sangre más grande en ese tiempo y se supone que hemos debido aprender algo. Pero bueno, esto es lo que ha ocurrido de una manera general, le describo el panorama de los acontecimientos a partir del 7 de diciembre. Estamos en conversación con el general del Ejército peruano, Wilson Barrantes, el jefe de la DINI, y justamente porque como experto en esta área es de que tenemos que hacerle unas preguntas referidas a este momento tan crítico en el que no solamente se están matando a los peruanos, sino están perdiendo la vida soldados del Ejército peruano, pero los soldados quiénes son, los hijos del pueblo, ¿no? El que se ha pedido a Kijpe, el que se ha pedido a Namaní, ellos son los que pierden la vida, ¿no? Y no los altos mandos, hay que señalarlo. Pero empecemos. Este se fabricó toda esta decisión. ¿Dónde se fabricó? ¿En torno al presidente desde el Congreso? ¿En qué entorno desde su mirada se fabricó todas estas decisiones que han llevado y nos han conllevado no solamente a lamentar la muerte, en la masacre de muchos peruanos, sino a estar en un clima realmente de grave violación a los derechos humanos general? Mire, hay dos enfoques que hay que mirar el problema bajo dos formas de responsabilidad. Primero, la responsabilidad política. Frente a los acontecimientos que han ocurrido sin ir a la investigación de cada uno de ellos, ya el solo hecho de los muertos origina responsabilidad política. Sea muertos de cualquier naturaleza, ciudadanos uniformados, los sin uniforme, ahí ya tenemos una responsabilidad política de los, en este caso, de los que tomaron la decisión, ministro de Defensa, ministro del Interior, presidente del Consejo de Ministros, y por supuesto, y luego entramos a la responsabilidad de los actores a cargo de la seguridad, como son comandantes de la Policía y comandantes de la Fuerza Armada, vamos a decir, todos los que tengan que ver con la responsabilidad directa del asunto. En ese sentido, no ha habido ninguna acción de responsabilidad por los que han muerto. O sea, los que murieron, ya murieron y punto, ¿no? Y toda la fiesta continúa. Y eso me parece que sí, lamentablemente, hay mucha, deja mucho que desear, sobre todo en lo político, que es lo más importante, y por supuesto, en las responsabilidades institucionales. Pero, ¿cómo se gestó esto? Vuelvo al principio. Esto se gesta porque se tomó una mala decisión política. Mire, en todos los momentos se advirtió de que no era necesario declarar el estado de emergencia. Y aquí se saltó el paso. Para declarar el estado de emergencia tiene que haber, pues, una vulneración y tiene que estar en una incapacidad extrema la Policía Nacional. No, no fue así, porque todavía la Policía Nacional cuando salía, salía, salía con escopetas y nunca hizo uso de las armas. Entonces, la Policía ha tenido que continuar con su responsabilidad del orden interno, del orden público y sobre seguridad ciudadana de biólogo. Y no es porque le falte efectivo, es porque sucesivos días hemos visto que acá en la ciudad de Lima hicieron una demostración de fuerza con más de 11.000 efectivos. O sea, que por efectivo no estamos, digamos, ausentes de posibilidades. Por eso es que me llama la atención a mí y lo reitero que se debió exigir que la propia policía comience a resolver el problema. Porque nosotros, entonces, ¿para qué vamos a emplear a la Fuerza Armada? Si no era para que emplee sus armas de fuego. Si la vamos a utilizar a la Fuerza Armada como Policía Nacional, entonces, digamos, disculpe usted, estamos muy mal. Porque para eso la propia policía debió continuar con su responsabilidad y eso no se hizo. Se llegó a una etapa intermedia y luego dijeron, ah, no, entonces, ¿sabe qué? Mejor que entre la Fuerza Armada. Mire, los niveles, si sumamos la cantidad de electos que protestaban a Nacional en todos los puntos de bloqueo, no llegaban ni a 50.000 efectivos de todos los ciudadanos que protestaban en los diferentes sitios. era controlable toda esa situación a diferentes organizaciones. ¿Y quiénes eran las diferentes organizaciones? Eran las representantes de los sectores mineros artesanales, mineros informales, los representantes del universitario, de los frentes de defensa de los intereses de los pueblos, las comunidades campesinas, las comunidades agrarias y las diferentes organizaciones sociales de cada pueblo de acuerdo a sus intereses. Y cada pueblo reclamaba de acuerdo a sus intereses. Había personal que tenía, digamos, participantes en los sectores del Estado, que estaban en diferentes sectores educativos, sectores de salud. Todos estos grupos enmarcados la central unitaria de trabajadores, la CUT, teníamos la CGTP, teníamos al personal de transporte, o sea, la construcción civil, o sea, este era un enjambre de organizaciones, pero que no estaban articulados. No había una articulación directa en cada uno, cada región hacía su propia actividad y el único objetivo que tenían todos era la renuncia de la señora, el cierre del Congreso, nuevas elecciones y en algunos sectores, no en todos, pedía la restitución del expresidente Castillo. Esa era la plataforma que desde Piura hasta Puno, sin articulación que medie entre todas, se reclamaba lo mismo. Estaba como en la Sierra Central, en la selva, todas reclamaban lo mismo. Todos tenían distintas formas de protestar de acuerdo al carácter de cada estructura, porque lo que tenemos que entender que la sociedad peruana es multicultural y siendo que es multicultural, tiene distintos caracteres. El carácter del norte distinto al del sur, distinto al del centro, y eso obedece a nuestras raíces. Por gusto, venimos de una serie de culturas como la cultura tallán, tumbespeura, mochica, chimú, los tactamarca, los amazon, los chachapoyas, los chavines, los chancay, los pachacamagos, los cañetes, los nazcaparacas, los arequipas, los moquehuas, tenemos los pocas, los chancas, los guaris, los aymaras, y por encima de todos los quechuas. O sea, cada uno tenía su propio carácter y lo tiene hasta ahora, y eso se demuestra en las formas que cada uno tiene de protestar. Ahora, otra de las cosas que también hay que decirlo, la experiencia del 80 al 2000 es que nosotros para intervenir en una región determinada, evitamos que sea la propia tropa de los lujos de origen donde estaban asentados intervenga. Y intervenía tropa que no tenía nada que ver con ellos. Para evitar estos desencuentros que hemos tenido, por ejemplo, de que la gente había indignación por parte de las comunidades de entre comillas. O sea, la lectura que tenían las comunidades era que sus propios compatriotas de extracción de la comunidad estaban al otro lado. pero es que es inevitable eso y se debió evitar el conflicto que se iba a generar de ahí para adelante y también un compromiso para los que al salir iban a confrontar a su propia comunidad, de repente a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a su familia en general porque todos salen de esa comunidad y eso es lo que ha habido. de ahí cuando ya llegamos a ese desencuentro entonces ya la crisis comienza a incrementar y hay responsabilidades como le dije políticas inevitablemente las hay y que ahora nadie tiene ninguna responsabilidad. Fíjese usted, el Congreso de la República ni siquiera ha sido capaz de interpelar a ninguno de ellos. Más bien han pedido ellos que el Ministro de Defensa ha pedido que lo interpele, que lo citen en el Congreso para ir a explicar lo que ha ocurrido. O sea, qué tan buena gente son ahora tan buenitos cuando al expresidente anterior le censuraban a los ministros a cada rato, lo interpelaban y luego lo censuraban. Así por cosas menores. Y acá por muertos, ah no, pero no, ya se trata puede que se trata que es alguien a que ellos han participado. Entonces eso nos revela de que había una conspiración para mí, por supuesto, una conspiración que tiene que ver el Congreso, tiene que ver el Ejecutivo, tiene que ver los medios de comunicación que tampoco exaltan eso. Por el contrario, lo tratan de esconder e insisten en responsabilidad a las comunidades de todo lo que ha ocurrido. Más, no hacen un mea culpa, nadie hace un mea culpa, el Ejecutivo, los medios de comunicación, el Congreso, la República, pero aún el Ministerio Público pues antes inmediatamente ya los procesaban por organización criminal y agarraban y todo lo incluían al presidente de la República hoy. Mire, no suena ni truena. Bueno, ya deja mucho que desear y por supuesto que eso también alarma a la comunidad internacional porque todos, mire, no somos ajenos a lo que la comunidad internacional puede estar mirando. Así como ustedes, compatriotas nuestros que están en el exterior, así también la comunidad internacional acreditada en sus embajadas, mira, que por supuesto ellos tienen intereses, ya sabemos que las relaciones internacionales están basadas en los intereses en los Estados Unidos y en el Perú ese es el caso, comunidades chinas, las comunidades europeas, las comunidades alemanas, en fin, todo y eso se refleja en los canales internacionales cuando propalan lo que ha ocurrido acá, el Dolce VL, el France 24, el canal francés, el canal español y por supuesto todos los canales extranjeros de forma oficial y abierta, por supuesto que analizan muy crudamente lo que ha pasado en el Perú. El cambio de constitución es para ellos el punto de partida y lo dicen los canales internacionales, no lo dicen los nacionales. Sin embargo, acá, es decir, cuando uno dice cambio de constitución a terrorista, cuando uno pide el cambio de alguna autoridad terrorista y le digo yo porque nosotros hemos sido objeto del terruqueo porque obviamente si nosotros hubiéramos digamos quedado un par de meses por lo menos nada de esto porque parece, aunque le parezca increíble, es muy importante la voz del director nacional de inteligencia, es importante. ¿Por qué? Porque su análisis se va a basar desde el punto de vista político, no del punto de vista militar, que salgan a tirar piedras, a meterle bala o que la policía presente terroristas como hemos visto. Cuando, mire usted, cuando sacaron a los universitarios de San Marcos les pusieron cadenas como si fueran pues el grupo Al-Qaeda, ¿no? Que era para mí una vejación de la más horrorosa, ¿no? ¿Y qué pasó? No había ningún terrorista, cuando en Ayacucho mismo no había un solo terrorista de los fallecidos. Acá gente que comete delitos ni siquiera le ponen ni una semana, ni un mes, ni 20 días de prisión preventiva. Acá, a todos los que han protestado, 36 meses de prisión preventiva, muy ligeramente. Muy ligera las medidas tomadas y bueno, obviamente, eso es la crítica que tenemos que hacer desde el punto de vista de la seguridad porque esa confrontación enardece y los sentimientos se van exacerbando y la crisis continúa. Por eso es que continúa, no es continúa por otra cosa y no hay ninguna solución. Aún cuando lo que ha pasado, el ciclón este que ha venido por el norte del Perú y por supuesto agarra también algo de Lima, afecta, aún eso, ni eso va a taparlo, usted va a ver que de aquí a unos cuantos, cinco días que pase o al mes de abril que se supone que hasta ese día llega y más nos parece un psicosocial del ciclón para que, o sea, nos están vendiendo que el ciclón va a ser el diluvio que viene porque hemos sido pecadores y viene el diluvio para llevarnos a todos. Por favor, también eso hay que tener cierta ponderación basta mirar los titulares de los medios que me imagino que estarán pues comprados, yo sospecho que sí, sospecho que hay por ahí alguna irregularidad en algunos y en otros por supuesto que eran digamos defensores de la nueva administración ahora son los criticones de la nueva administración no sé qué ha pasado pero eso es para comenzar a darnos cuenta de que algo está ocurriendo y tiene que ver con el dinero se les está pagando a unos se les paga y a otros no pero bueno algo está pasando crudamente y hay que desnudar esto porque el que está de por medio es el país nosotros agradecemos la claridad con la que está haciendo estos primeros minutos de esta conversación que vamos a tener con el general Wilson Barrantes y no solamente porque nos interesa como el director de la DINI su mirada lectura política como bien lo ha dicho su capacidad para abordar estos temas sino también para formado y miembro del ejército pero no deja de ser un ser humano no deja de ser un padre una parte integrante de una familia por eso yo quiero llevarlo al lado humano pero que también en su respuesta nos puede involucrar su formación castrense ha señalado una parte importante cuando se hacen este tipo de intervenciones y estos comandos o estos batallones tengan que intervenir generalmente se tiene que seleccionar a personas que no pertenezcan al mismo espacio donde van a realizar estas acciones o intervenciones hemos visto con mucho con mucho dolor como madre lo digo como peruana también como hija del pueblo como han muerto estos jóvenes soldados en las frías aguas del río de Hilave y como sus madres han tratado de rescatarlos que criterios no solamente se maneja para llevar a un río a gente que no tiene formación ni siquiera en la natación o sea como se está formando a estos soldados hijos del pueblo y más aún sin tener la formación previa en el roce con la sociedad civil general que la lectura tiene de este hecho que ha conmovido no solamente al Perú sino al mundo entero ver morir a tus hijos en los ríos fríos de Hilave mire indudablemente conmueve y ahí tenemos que decir que ha afectado sobre todo recordando que casi el 80% promedio del personal militar del ejército proviene el personal de tropa y nuestra razón de ser en el ejército es justamente el personal de tropa a quienes debemos cuidarlo preservar su vida y tratarlo lo mejor que podamos hasta donde podamos de acuerdo a las limitaciones presupuestales con la finalidad de que cuando exista la posibilidad de emplearlos en la defensa externa podamos contar con las reservas por eso nosotros tenemos reservas enormes más de dos millones de reservistas que es uno de los países con mayor cantidad de reservas porque nuestra cantera es así y eso ha formado ciudadanía y ellos son el factor de integración nacional por eso es que a nosotros nos preocupa por dos cosas primero como bien lo ha dicho como padres como soldados y como comandantes y como personas mayores si estamos obligados pues a hacer la crítica correspondiente y en este caso podemos decir que hay dos responsabilidades la táctica y la operacional la táctica en los niveles del comandante hacia abajo y la gran unidad que ha aceptado enviar a este personal y bueno y no se ha analizado esa posibilidad y de que ya se sabe mire desde aquí nosotros mirando desde Lima simplemente ya sabíamos de que el rechazo de la comunidad por los muertos que habían pasado o los heridos que habían pasado en julio el día sábado 5 de marzo ya había habido una confrontación y el problema que tiene la comunidad es contra la policía en ese sector por eso que han tratado de votar a la policía porque fíjese usted uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional es la gran corrupción que hay en las instituciones y que lamentablemente pagan las comunidades y por eso decía que esas grandes variables delictuosas como es el narcotráfico el oro el oro en mayor medida y el contrabando los hace pues pasibles al ciudadano de ser intervenidos por la SUNAT por eso que han quemado las casetas de la SUNAT han quemado las comisarías porque ellos creen que ahí los están los están digamos maltratando no hay un trabajo para hacerle notar de que tiene que haber una solución si somos un estado responsable tenemos que buscar una solución para todas estas variables de la minería ilegal tenemos que tener una solución política tenemos que tener una solución para el oro tenemos que tener una solución para el contrabando y tenemos que tener una solución para el narcotráfico y no hay una solución mire usted el año pasado hemos terminado con cerca de digamos de 800 toneladas métricas 900 toneladas métricas de 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 clorhidrato de cocaína entonces eso nos hace ser diríamos pese a que han retirado a la procuradora Sonia Medina lo han retirado procuradora Antridogras pero yo le puedo decir con toda seguridad somos un narcoestado y ahí se estamos por llegar a ser un narcoestado yo le digo somos un narcoestado uno de los grandes digamos rubros donde se maneja la economía informal es en el narco es a través del narcotráfico básicamente entonces de eso mire podríamos hablar en otras circunstancias pero ese se le podría atreverse a decir que también dentro del ejército hay elementos que estén ligados al narcotráfico mire para que crezca el narcotráfico hay responsabilidad de todos los elementos de seguridad del estado fuerza de seguridad del estado ministerio público poder judicial no hay acción no hay acción razonable para que durante estos últimos años hayamos crecido del año 2000 que teníamos 35 mil hectáreas de hoja de coca y ahora tenemos según las cifras 90 mil hectáreas pero según nosotros más de 120 mil hectáreas y de los cuales hemos mejorado la hoja de la la semilla de la hoja de coca que produce 3, 4 hectáreas con mayor cantidad de hoja de coca antes habían 2000 kilos de hoja de coca por hectárea ahora estamos sobre 4500 o sea hemos mejorado el desarrollo tecnológico de la hoja de coca hemos mejorado la producción de clorhidrato de cocaína entonces fíjese usted ahí eso ocurre y tenemos varias instituciones que controlan dirandro tenemos de vida y no pasa nada y no hay nada serio porque ese dinero de alguna manera va a los bancos en alguna forma va a la construcción a la minería a los casinos va por todos lados y todos viven felices y contentos ¿no es cierto? entonces frente a eso no hay una medida pues razonable que origine eso entonces estos lugares de frontera no somos los únicos de frontera que tienen ese problema lo tiene Paraguay lo tiene Chile lo tiene Brasil lo tiene Colombia Ecuador todos tienen ese problema o sea no es que digamos que el Perú es el único la única frontera donde están no no falso todas las fronteras del mundo tienen el problema donde existen las diferentes variables de delictuosas cada uno en mayor medida aquí en esta zona sur bueno tenemos pues el oro que se sale para Europa el oro que se va para Chile el oro que se va para China por todo lado y ahí está el mercado del oro y tenemos también el narcotráfico que en menor medida porque la mayor cantidad sale por los puertos del Perú y lo dice la propia Girando habló hace un tiempo atrás que salían del Perú por los puertos el 60% de la droga no hay voluntad de solucionar todos estos males sociales porque les significa grandes ingentes cantidades de dinero que puedan ingresar justamente a estos espacios y donde hay nombres y apellidos y personas que se benefician directamente ¿verdad General? así es así es pero claro que sí pero lo peor de todo es que no nos damos cuenta yo lo he dicho y lo seguiré reiterando uno de los grandes problemas que tuvo Sendero fue justamente el narcotráfico el narcotráfico lo destruyó y hemos visto ya y el año 89 Guzmán en su entrevista el siglo decía y muy ligeramente que cuando los comités populares pierden el control de partido se convierten en bandas armadas y bueno entonces hay que aplicar la revolución cultural que como lo aplicó China pero acá en el Perú va a destruir y de repente ya está destruyendo la moral de algunas instituciones las que están más cercanas a ellos por ejemplo los comités de autodefensa han sido nuestros nuestros aliados en la lucha contra el terrorismo en la década del 80 al 90 ¿qué están haciendo ahora? ¿se dedican a qué se dedican? no solamente los comités de autodefensa entonces teniendo en cuenta de que es la policía y muchos militares que están en esos espacios ¿han destruido la moral de esos espacios también General Wilson? por eso por eso le digo aquí hay que hacer un alto y comenzar a ver lamentablemente que todas estas cosas le van a hacer daño al país le están haciendo daño al Perú pero como usted me preguntó por las zonas donde está la violencia de estos últimos días que es justamente Ayacucho y la zona de Puno yo le puedo decir que las variables de estas zonas justamente dan ese resultado y por eso es que la gente como no tiene otra alternativa defiende sus intereses la pregunta es ¿qué hemos hecho durante todo este tiempo de puedo hablarle más de 40 años que estas zonas han sido abandonadas y peor aún cuando hemos empezado a mejorar nuestras condiciones económicas a partir del 2000 para adelante hemos tenido mejoras del ingreso hemos tenido mayores ingresos por la agroexportación ¿en qué medida ese dinero? muy al margen de que ha favorecido a pequeños lugares donde estaban aceptadas esa producción sin embargo puedo decirle que no lo digo nosotros solamente el Banco Mundial dice que el 4% del Producto Bruto Interno se ha ido a la corrupción y ese 4% hoy representa 9 mil millones de dólares que son como treinta y tantos mil millones de soles sin embargo el Contralor siempre nos viene diciendo que hay 25 mil que el año anterior fue 23 mil y que el trasanterior fue 22 mil o sea el señor Contralor está ahí para contarnos la novela no no necesitamos para que nos cuente la novela y que año a año está subiendo sino que acciones ha tomado ninguna y le puedo decir yo por experiencia personal y se le enviamos una carta tan pronto al día siguiente que yo ingresé a la Dini le mandé un oficio a la Contraloría General para que haga un examen especial examen de gestión como quiera que se llame porque queríamos ver de qué manera se han usado los gastos reservados para darle formalidad y poder tomar acciones penales si fuera el caso sin embargo mire no sé si habrá billito no le interesa pues porque lo importante era que como se trataba de no perjudicar a los aliados entre comillas porque acá ha habido una posición bastante simple a los aliados de Castillo aplícale la ley pero a los amigos nada a los aliados de Castillo aplícale la ley y a los aliados de esta dictadura hay que ser blandos con ellos general hay que decir eso antes de ir a hacerle algunas preguntas puntuales quiero agradecer a todos los seguidores de Todo Cambia compartan esta transmisión esta entrevista saludar a Masitas Dulces a 0987 a Jorge Ayala gracias gracias por estar siempre en la transmisión de Todo Cambia Noticias estamos en conversación con el general del ejército peruano Wilson Barrantes analizando todo este escenario de grave violación a los derechos humanos la poca voluntad política para solucionar una serie de males sociales imperantes en nuestra patria y el hecho de que esperemos haya sanción en las personas o en aquellos que se encuentren responsables luego de estas muertes no solamente de peruanos civiles sino de nuestros compatriotas miembros del ejército peruano jóvenes ellos que han sido llevados a la muerte general respecto a algunas preguntas quisiera algunas respuestas puntuales ¿qué filtro se da para ascender o para hacer parte del ejército por ejemplo este capitán al mando de este batallón que ha llevado a la muerte a estos jóvenes soldados con graves indicios de denuncias con delitos o sea hay violación se dice de acuerdo a los informes periodísticos qué tan cierto es pasan tamices qué formación se está dando a aquellos soldados que no saben nadar cómo se está preparando para eventualidades futuras que no quisiéramos de mayor magnitud con realmente que sean enemigos porque en este momento se está viendo enemigos a nuestros compatriotas ¿qué pasaría si estamos en un conflicto bélico con otros hermanos países que ojalá no se dé mire aquí hay que hacer un alto y reflexionar sobre las responsabilidades que esto está carreando algo está algo está mal y por supuesto que sí está mal y está mal el asunto de la formación digamos académica yo he reiterado que es necesario que la doctrina educativa para reformar a los militares se modificó a partir del 2006 me parece y la doctrina constructivista se sacó la doctrina del humanismo integral por la doctrina constructivista ¿qué es lo que pasaba? la doctrina es fundamental pues porque si yo al hombre al profesional no le nutro de valores no le nutro de conocimientos entonces lo hago una persona con menos pensamiento crítico o sea su búsqueda de la verdad va muy por el costado tal vez la doctrina constructivista yo la hago la crítica sea buena para otro tipo de actividad profesional pero no para la actividad militar la anterior que teníamos en la década del siglo XX en la de Riores era el modelo de Pablo o sea el sistema memorístico y repetitivo hay que memorizar y repetir memorizar y repetir y eso criaba casi personas con poca capacidad de razonarse lo que necesitaba de memoria y recordarán quienes son mayores más de 50 a 60 años nuestra doctrina educativa estaba enmarcado en ese tema hoy en día el mundo ha evolucionado hay más y tenemos que darle mayores herramientas al ser humano y sobre todo al actor militar para que tenga capacidad de tomar decisiones y razonables como lo que ha ocurrido ahora porque la responsabilidad no es en el capitán como el que atravesó el río acá hay responsabilidad como repito operacional desde el comando conjunto el comando operacional unificado el comando de la región militar de montaña de la región de montaña que está en Puno y del comandante de batallón y por supuesto de él también o sea esa cadena de comando tiene que haber consecuencias y lo que es más ni siquiera han aprendido dentro de mis actividades profesionales actualmente yo estoy desempeñándome como testigo técnico que es una suerte de perito para aclarar en los procesos penales que se sigue a los militares y aclarar tanto al tribunal como al ministerio público sobre el empleo y uso de términos porque esto que me pregunta por ejemplo son aspectos que preguntan en los juicios en los tribunales y entonces he participado en 27, 28 y veo el calvario que sufre no solamente el individuo que está procesado la familia y ya a la edad que tienen los hijos los nietos el entorno familiar los hermanos y todo de ver a un militar procesado pues condenado a 20, 30 años no se dan cuenta de eso entonces parece que disculpe usted eso no lo están mirando de esa manera advertirles de que tengan cuidado porque esta es una nueva etapa de la cual no se van a escapar van a ser procesados van a ser enjuiciados y van a purgar condenas no los va a salvar ni Dina Boluarte ni Otárola ni Chávez Creta ni el ministro de defensa se lavan las manos entonces eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar hay responsabilidades por supuesto que las hay una torpeza mil responsabilidades y acá los militares saben que errores han cometido y esos errores si usted ve por ejemplo ha ido al norte un helicóptero a filmar los problemas del niño y por qué no hemos enviado a la patrulla lo hemos recogido y lo hemos enviado en helicóptero por qué no la recogemos en helicóptero por qué no la llevamos en helicóptero no hay medios sí pues no hay medios entonces ¿dónde está la responsabilidad política? ¿cómo yo tomo una decisión de intervención si no tengo los medios? o sea no se trata que yo a la tropa la mando a pie y que después regrese a pie eso no le parece caminar por supuesto que pueden caminar pero no se trata de que yo me demuestre que pueden caminar sino se trata de que estoy empleándolas y para emplearlas tengo que ponerles todos los medios y cuando se trata de que me está comunicando que estoy sufriendo vamos a decir hostigamiento tengo que mandar pues refuerzos en helicóptero y en todo caso cuidar a la patrulla si es que hablo como soldado exclusivamente ¿no? y si usted está mirando todo lo que se ve en los diferentes videos que se han filmado de CULI hay un hostigamiento muy fuerte a los soldados una falta de respeto una rotura del principio de autoridad de la cual los responsables son los mandos y los mandos militares que han permitido que se llegue a ese extremo porque no han utilizado a la policía en toda su dimensión ¿por qué no estuvo la policía ahí 500, 600 policías para solucionar el problema? no, mandan a los militares ¿para qué? para que lo maltraten a mí me parece que lo han permitido quienes han aceptado el empleo de la fuerza y en este caso la ley ahora es bien clara todo el empleo de la fuerza lo maneja el comando conjunto yo seré seguro para decir que el comando no ha debido al empleo de la fuerza mientras no se haya empleado totalmente a la policía nacional hasta ahora la policía nacional no ha cumplido su tarea y tiene que hacerlo pues si para eso para eso los han formado tiene todos sus medios y que y entonces mandamos al ejército nada más me parece una gran tontería y ahí están las responsabilidades que les van a reciclar a todos hay que ser bastante claros ¿cuál es la moral este general con la que han sido o ¿cuál relación han tenido los que están en los altísimos cargos en el ejército ¿cómo es posible que dentro de esa cadena de mandos que obviamente existe dentro de las instituciones castrenses dentro de las fuerzas armadas tengan que seguir aceptando dentro de esa cadena de mandos Dino Boluarte es jefa suprema de las fuerzas armadas y policiales y claramente responsable política de las más de 70 muertes ¿cómo es posible que no haya una postura clara respecto a que una mujer con esas características y con esa moral siga siendo jefe supremo de las fuerzas armadas ninguna voz se oye que se rebele a ello mire lamentablemente nosotros hemos hemos hecho parche de todas las de los sistemas de seguridad de diferentes lugares del mundo si le puedo decir que en Estados Unidos el presidente de la república es comandante jefe y él ordena directamente a los comandos operacionales las instituciones armadas solamente son instituciones para preparar no tienen ninguna responsabilidad penal y administrativa de lo que pase por ejemplo por eso los comandos del ejército de la marina y la fuerza aérea no participan en absoluto en estas decisiones solamente participa el comando conjunto y los comandos operacionales y eso la doctrina cambia el año 2006 y en el ejército el 10 se empieza a por eso es que hay confusión en la ciudadanía que dicen los comandantes generales del ejército mire la doctrina ha cambiado en el mundo los jefes de las instituciones armadas el ejército marina aviación ya no son comandantes generales son jefes de estado mayor porque su labor es preparar a su lado los comandos operacionales son la parte que tiene el mando de la fuerza el comando conjunto tiene el mando de la fuerza pero tampoco es el dueño de la fuerza él simplemente le obedece al presidente de la república que debe ser el comandante en jefe y el comando conjunto no debe ser jefe del comando conjunto sino jefe de estado mayor o sea un elemento intermedio y esa 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 estructura que funciona en el mundo civilizado de occidente que todo el mundo admira Estados Unidos la experiencia que tiene de tener mandos militares ahí no quiere cambiar porque quiere que mantengan esa suerte de estructura anquilosada elefantiana comandante general del ejército porque no tiene mando no tiene nada absolutamente nada que ver con los sucesos que han pasado en fútbol porque no es su responsabilidad su responsabilidad está al margen de eso y no es que lo esté defendiendo tampoco sino que acá lo que se es que frente a eso tiene que cambiar la ley y el comando conjunto no perdón y el congreso parece que no escuchara y pese a que saben porque por lo menos se informan y saben cómo funciona en el mundo a la a la presidenta de la república jefe suprema la connotación de jefe supremo es una connotación nominativa que no tiene responsabilidad civil penal por eso que la señora muy alegremente sale a no no la tropa la maneja los generales ellos son los que manejan el otro la dice no 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 yo no manejo yo les advertí con un whatsapp le dije oye tengan cuidado con los muertos tengan cuidado con los muertos nada más y o sea todo el mundo aplica la política la política de zapacu zapacuerpo todos zapacuerpo porque la ley es híbrida no está hecha para definir responsabilidades y acá al final los idiotas porque así hay que decirlo porque al final aquel que se presta esto es un idiota sabiendo las consecuencias y peor aún sabiendo que lo van a procesar hay que ser bien discúlpete no sé si decir cretino imbécil que sabes que te van a cortar la cabeza sabes que no te van a perdonar los juicios y aún te vas de cabeza al barranco y te tiras esa es mi percepción en este caso lo que hay que hacer es cambiar la ley simplemente que el presidente de la república tenga responsabilidad penal civil y administrativa porque nosotros podemos gritar decir la presidenta Dina Boluarte tiene que estar acá pero nada le alcanza legalmente y lo que sí la responsabilidad política de los ministros tiene que por lo menos con un poco de pudor renunciar ¿por qué? porque yo no manejo la parte operativa la maneja el comando conjunto y lo que es más le tiran la pelota al comando conjunto ¿qué lectura le da a esta entrevista que ha dado Antáguro Humala en el que señala que el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas Manuel Gómez de la Torre tendría que jugar un papel más determinante en este escenario de convocar un nuevo proceso y o de ya asumir el liderazgo en esta crisis en la cual estamos viviendo mire parece que se ha quedado en el tiempo las fuerzas armadas no son deliberantes por un lado y las fuerzas armadas no deben intervenir en las actividades políticas y acá hay que ser firmes queremos una fuerza armada que esté a la altura de los tiempos del 80 el 90 que den golpe de estado e interrumpan los procesos democráticos o queremos crecer como estado democrático y solucionar los problemas en democracia yo como actor político puedo decirle que ese es un gran error y el gran error de pensar así lo deja la indefinición jurídica por eso que varias veces hago llamado al Congreso de la República para que modifique y lo deje en el nivel que le corresponde y el presidente de la República tenga la responsabilidad penal entonces podríamos decir que el presidente de la República debe irse 50 años a la cárcel pues de ahí y entonces debe ser un ejemplo para que cualquiera no pueda ser un aventurero de irse a la presidencia de la República si no tiene la peregrina idea de lo que hay que hacer uno tiene que pensar de lo que hay que hacer o sea si yo voy a asumir una responsabilidad tengo que saber las consecuencias que me deparan si tengo una mala decisión no, no a ver métele bala mata a todos y arrójalos como hay tanto descerebrado disculpe usted que dicen la fuerza armada debió salir y se acabó el asunto si pues pero a quien van a meter presos al descerebrado que habla o a los soldados que están en ese proceso acá hay otro tipo de soluciones políticas y esas no son las soluciones políticas las que estamos nosotros hablando en el interior del ejército y de las fuerzas armadas hay militares patriotas o todos son como los que están en el Congreso de la República que dicen que somos ciudadanos de tercera y que comemos comida de tercera no, comida de tercera y comen alfalfa al contrario es haber comido alfalfa si supieran que el alfalfa tiene selenio magnesio sí molibdeno y otros alimentos nutritivos para la sangre y evitar problemas ¿no? ¿quién no ha comido y quién no ha tomado un moliente preparado en la esquina de la Plaza Bolonesio o en cualquier lugar en la tarde o al día siguiente temprano en la noche o temprano un vaso de moliente y el moliente de uno de los componentes es el digamos el jugo de alfalfa bueno lamentablemente no no está a la altura como hemos dicho alguna vez el mariscal Andrés Avelinos Cáceres fue un héroe de la patria le dio dignidad a la patria integró a la patria recuperó el 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 la labor del soldado para digamos defender a su territorio nunca fue o sea fuimos un ejército jamás vencido sin embargo hubieron traidores que firmaron como la iglesia pero en fin no voy a llegar a ese extremo pero cuando Cáceres entró a la política disculpe fue un desafío cometió errores que la historia los juzga entonces el militar también tiene que pensar de que cuando lo cuando va a una actividad política siempre lo van a mirar como miembro del ojo del del público para observar cómo se comporta y lamentablemente los resultados que estamos mirando están ahí pues no se ven no se ven con una crítica sesuda con una crítica sincera con una crítica patriótica y por supuesto si hay que decir las cosas hay que decirlas con la ponderación y la responsabilidad que amerita y por supuesto que hay que advertirles también porque aquí está en juego la libertad de los jóvenes oficiales que están comprometidos en esta tarea y aquí a unos años más los vamos a ver padecer la vía cruz y de los juicios porque ya está de por medio mire lamentablemente los derechos humanos están hechos para defender no a los uniformados sino para defender a los ciudadanos de la patria y eso que la comisión de derechos humanos de naciones unidas que como brazo operador tiene amnistía internacional igual la comisión interamericana de derechos humanos la corte penal internacional la corte de san jose de costa rica perdón el tratado de san jose de costa rica lo único que hace es velar por los derechos humanos de los ciudadanos más no de los militares y de las fuerzas de seguridad de ningún estado del mundo bueno eso hay que saber eso porque si no lo cometemos a problemas y si no lo vemos así no yo soy mariscal del perú y camino y hago lo que me da la gana estamos equivocados por eso es que hay que advertirlo para que por lo menos se preocupe y no vayan a tener lo de Ayacucho y lo de Puno va a tener amenaza grave muy grave y que van a por lo menos van a poder acercarse y condenar eso sí no cabe la menor duda le digo evidencia de 27 28 procesos penales así que aquí no es juego no estamos hablando de juego ni de broma estamos hablando de hechos reales y jurídicos así que a pensar y a poner las barbas en remojo como decía a pensar y a poner las barbas en remojo en este momento en el que hay grave violación de los derechos humanos en el Perú general alguna pregunta rápida respuestas por favor estamos con los tiempos y nosotros le pedimos a los seguidores de todo cambio compartan esta entrevista suscríbanse al canal de antemano agradecer todas las respuestas que nos ha dado el general que nos ayuda a tener una amplitud en el análisis de lo que está pasando en las fuerzas armadas policiales y en el sector político Pedro Castillo debe ser puesto en libertad ¿cómo lo considera Pedro Castillo un preso político o preso de sus errores y errores? Mire lamentablemente puedo decir porque lo llegué a conocer bastante bien Pedro Castillo es preso de sus errores y de su desconocimiento y por supuesto los errores a veces se pagan en el tiempo pero de lo que sí hay que ver que aun cuando él haya cometido sus errores y su propio desatino también por otro lado el Congreso ha cometido los propios porque cuando lo han vacado lo han vacado con 101 votos en lugar de los 104 y entonces aquí hay una guerra de poderes donde el Ministerio Público pide inmediatamente la prisión preventiva ¿por qué la pide la prisión preventiva? porque se suponía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho notar este desajuste y para evitar de que pueda andar la libertad estamos en una guerrita jurídica la cosa es que él es el botín que hay que tenerlo adentro para justificar que el golpe estuvo bien ya no les importa si el golpe estuvo mal o estuvo bien sino que hay que tenerlo preso por otro detalle y bueno pues ahí estamos por eso que las leyes son indefinidas híbridas y sus abogados lo han expuesto bastante bien y lo han defendido bastante bien pero si le digo como persona tuvo varios desaciertos que lo está pagando debe ser puesto en libertad lo han traicionado debe ser puesto en libertad nosotros le sugerimos antes de que se diera la la prisión antes de que lo encierren y antes de que todo eso le sugerimos al lo mejor que podían hacer ellos para atenuar y bajar un poco el tema era permitir que su trámite de de asilo en México se permita para efectos de que de que el hombre se vaya y con esto bueno la gente lo gente lo ve a él como que en su persona están ellos también siendo maltratados o sea tiene un impacto sociológico muy fuerte sociopolítico ¿por qué? porque esa gente es la que ha votado el sur ha votado mayoritariamente 85-86% por él y entonces si ven que lo sacan de la manera tan digamos irregular como lo han hecho por supuesto que sienten eso y como tenemos que decir pues que han habido estos desabrutos ahora si siguen presionando siguen miren sacan que él estaría liderando para formar una suerte de inteligencia paralela por favor nada más desatinado ese psicosocial no decían que era un incompetente que no servía para nada y ahora resulta que él es el hombre que está formando una inteligencia paralela disculpe no joro no engañen la claridad del general Wilson Barrantes general estamos en una dictadura mire el artículo 46 de la constitución dice bien claro ya cuando se viola nadie le debe obediencia a un gobierno a su Ecuador y cuando no están de acuerdo en el párrafo segundo del mismo artículo dice cuando no están de acuerdo a la ley de la república aquí se habló de la ley si partimos del momento que el artículo digamos del congreso 89 inciso A dice claramente que son 101 votos ya pues se ha violado la ley es así de frío y la comunidad internacional lo ve de esa manera y entonces cualquier otra cosa que haya haya hecho eso y el solo hecho también de que cuando vean que la fuerza armada estaba digamos subordinada a él y después la fuerza armada no sé si le habrán dicho verdad o le habrán dicho mentira solamente lo sabe pero yo supongo que lo han engañado yo sí puedo afirmar que supongo que lo han engañado y después dicen no y hay un compromiso militar también ahí y las declaraciones permanentes que varios actores militares desde el 2021 hasta antes hacían declaraciones que van contra el principio de la no de liberancia y daban pues mensajes políticos y eso eso qué cosa es eso es grave pero aquí en este país nada de eso era censurable por el contrario era aplaudido porque hay parte de los míos mire cuántos colectivos patrióticos salen ahora a defender a los ninguno todos esos colectivos que hablaban de que el narco sendero chavismo ya estaba en el Perú y que el terrorismo estaba en el palacio y que por acá ¿a dónde están ahora? si vienen del mismo gobierno vienen de todo o sea ahora nada o sea los soldados todo está conforme hemos llegado al paraíso estamos en el paraíso para esos colectivos patrióticos que estaban pues llenos de odio salían a gritar a digamos a vociferar contra la esencia misma de la patria y sin embargo hoy en día se ha repartido el lote de ciento veintitantos de petróleo de Petro Perú en la selva y nadie ha hecho nada se ha renovado otros contratos nadie habla nada a Telefónica se le sigue renovando contratos y no pasa nada no hay un solo colectivo que reclame se da cuenta por eso es que si se está manejando de una manera no democrática si no es democrática en dictadura pues así crudo y lo acaba de decir el general Barrante Wilson Barrante si pues dictadura cruda dure y aunque duela esa es la realidad ¿se debe convocar a un nuevo proceso de elecciones o pedir respeto del voto popular? mire la crisis ya está desbordada y la solución a la crisis lo ha recomendado a los que han promovido el golpe la secretaría de el subsecretario de estado del gobierno de los Estados Unidos ha dicho que el congreso y el ejecutivo conversen y pongan la solución de las elecciones ya les ha dicho ya oiga yo les favore ahora pues resuelvan y ya no sirve o sea su patrón les está mandando a hacer lo que los avaló en algún momento ¿no? y mire los golpes de estado que cree que son como en el pasado que hay que sacar los tanques ahora son golpes blandos y la dictadura es una dictadura ya no es una dictadura pues como en la década de los 60 de los 70 estamos hablando de una dictadura distinta que tiene todo el perfil de ser un gobierno democrático pero en el fondo se toman no importa lo que diga la gente no importa lo que pidan si no lo estamos mirando ahora están pidiendo la gente todo sigue igual ya viene ahora el famoso diluvio que están promoviendo porque en todas las redes hablan del diluvio el Perú y Lima va a sufrir el efecto de un diluvio o sea de aquí lo único que falta hay que encontrar un arca de Noé para subirnos ahí todos porque ya viene el diluvio el primero como que si eso no ha pasado a todas las épocas ni tendría que subir primero esa arca de Noé ¿cuál de los congresistas? Ninguno ningún congresista nada todo esto hay que hay que relevar toda esta clase política y la verdad que si estuviéramos en las comunidades andinas hay que votarlos en murro pero mirando de espaldas al pueblo eso yo he visto como sacan a los pequeños de las comunidades andinas que los sacaban en burro y los votan y que nunca más regrese al pueblo porque robó algo cometió alguna irregularidad y eso lo hemos visto así que bueno aquí ya pues hemos perdido ese tipo de justicia ancestral y por lo menos ahora la única el único que quiere es el voto y dejen pues de recibir tapas de recibir regalitos polos y todas esas cosas escuchen la palabra que la palabra es la que más vale y es la expresión del corazón y del sentimiento de la persona es la palabra del general Wilson Barrantes quien ha tenido a bien responder las preguntas que le he podido formular a través de todo cambian noticias general este espacio se hace para los peruanos en el exterior para los peruanos en nuestra patria para el objetivo es de yo generar conciencia no volver a equivocarnos señalar desde estos pequeños espacios de que estamos en una dictadura esperemos que derechito se vaya luego dinabolarte a la cárcel por tantas muertes que tienen su haber y todos los responsables como usted bien lo ha señalado este espacio está a su disposición cuando lo crea conveniente muchísimas gracias sus palabras de despedida a nuestros compatriotas en el extranjero y a nuestros compatriotas que están en estos momentos en diversos ciudades y regiones protestando protestando legítimamente porque se respete su voto exactamente mire lo que tiene que saber todos los compatriotas que se encuentran en cualquier lugar del mundo en el Perú no hay terrorismo el que estuvimos acostumbrados en la década del ochenta hoy hay un terrorismo económico hay un terrorismo sociológico hay un terrorismo desde el momento mismo que desde el congreso se comienza a satanizar que los compatriotas devienen de tal o cual cantera ideológica y que hay peligro eso sáquense la cabeza en el Perú no hay terrorismo hay narcotráfico hay violencia terrorista que deviene del narcotráfico del crimen organizado hay violencia terrorista que viene de la política hay violencia terrorista en ese sentido o sea la violencia causa tanto terror que exactamente se le llama terrorismo pero no hay un terrorismo ideológico eso grávenselo en la cabeza y por supuesto mi recomendación desde el exterior apoyen a sus compatriotas que lo que están reclamando es justamente lo que se ha dicho respetar su voto respetar sus sus comunidades respetar a sus pasados elegidos para que los gobiernan y como siempre es un gusto estar acá Manuela y por su intermedio reiterando mi saludo a toda la comunidad peruana en el exterior a la hora Aqui está que está aquí está me de la a ¡Gracias!